Buenas tardes a todos ustedes. Soy una persona que cree en el fortalecimiento del Estado. Soy una persona que cree que es importante redefinir y redimensionar el Estado peruano. Porque dejamos hace años de ser un país pobre y hoy día somos un país de renta media. Y eso es lo que tenemos que convencernos todos, que somos un país de renta media que va camino a consolidarse como tal y que tiene como meta avanzar para llegar a ser un país desarrollado. Es en ese sentido donde es importante que también en este plan de desarrollo nacional se mojen los privados. Se mojen las inversiones privadas con las inversiones nacionales. Y lo digo esto con la convicción de que hoy día Paita tiene la oportunidad de tener el segundo puerto más importante del Perú. Y que esto permita generar más trabajo, que esto permita abaratar costos a los empresarios que necesitan sacar sus mercaderías al exterior y a los que vienen ingresando sus mercaderías para el mercado nacional. Porque esa es parte de la competitividad, no tiene sentido tener un puerto si no es competitivo. Y esa ha sido mi preocupación desde antes. Que primero resolvamos el problema de cómo mejorar la gestión de nuestros puertos y hacerlos eficientes. Y cómo participar el Estado con la empresa privada de tal manera que eso impulse la competitividad. Porque nosotros competimos no solamente como Paita con el Callao, sino competimos con Ecuador y competimos con Chile. Y en sana competencia necesitamos ser competitivos, necesitamos tener buena gestión. Que sea lo más económico posible el trámite de las exportaciones y las importaciones, no solamente en dinero, sino en tiempo. Que eso es fundamental. Es así que podemos construir un Perú para todos. Es así en la cual el Estado peruano puede recaudar más plata y poner esa plata a ir resolviendo lo que Paita necesita. Por ejemplo, la planta de agua, el desarrollo de proyectos de saneamiento que es lo que se está construyendo en Paita. Y que tuve la suerte de colocar la primera piedra. Y quisiera colocar la última piedra. Pero eso va lo uno con lo otro. Es decir, necesitamos entender que para poder cambiar Paita tenemos que cambiar todos. No podemos quedarnos y anclarnos en el pasado. Tenemos que comprender los nuevos tiempos. Comprender las necesidades. Paita no puede quedarse como parte de una reliquia, de una pieza de museo para que la miren y digan, este pueblo no cambió. Paita tiene que cambiar. Y este proyecto tiene que ayudar a cambiar Paita. Es parte de la responsabilidad social, del desarrollo que el Estado tiene que imprimirle a Paita. Y que esto genere puestos de trabajo. Dentro de esta visión estratégica, Paita se convierte en el puerto que requiere la macronorte. La macroregión norte que involucre a Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Loreto. De tal manera que su puerto, sus recursos naturales, sus recursos hídricos, sus proyectos de inversión en lo que es agroexportación, en lo que es agricultura. Los proyectos industriales, las vías de penetración, de conexión a través del IRSA que nos conecta hasta nuestro vecino, el Brasil, por el puerto de Nueva Reforma, en Yurimaguas. Y la concesión que estamos haciendo para la hidrovía que sea permanente y que pueda justamente dinamizar el comercio binacional. De esa manera, Paita es un eje, un instrumento para el desarrollo de la macroregión norte. Los recursos permitirán que sigamos invirtiendo en proyectos de infraestructura vial, sanitaria, de seguridad que necesitamos en la macro norte. Y eso generará un entorno positivo que permitirá mayor turismo y mayor plata para tu bolsillo. Mayor plata para invertir en la educación y en la salud. Por eso es que también me interesa que estos proyectos generen más desarrollo e infraestructura en Paita, como es su hospital, que tengo entendido que ya está avanzado y tenemos que terminarlo, Javier. Así que esos son proyectos importantes para Paita. Necesitamos cambiar para que todo cambie. Necesitamos entender que nuestros hijos merecen una oportunidad. Que nuestras hijas merecen la oportunidad de tener educación y salud de calidad. Y si este puerto va a ayudar a esto, y si este puerto va a ayudar a generar más plata para Paita, para Piura, en buena hora. En buena hora porque permite desarrollar el Perú, cambiar las cosas. Necesitamos, más que mirar para atrás, mirar hacia adelante. A que el Perú se convierta en el país emergente que hoy día está avanzando en ese camino y que ya es reconocido internacionalmente. De tal manera que hoy día proyectos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares sean los proyectos usuales que se manejan en el Perú. Proyectos como Talara, como el gasoducto sur peruano, como el polo petroquímico, como las líneas del metro. Proyectos como la longitudinal de la sierra, que ya está avanzando por Huancabamba y Ayabaca. Y proyectos de esa naturaleza son los proyectos que van a permitir que el crecimiento económico se sostenga y que más bien se fortalezca. Esto nos permite, como se dice, ponernos los pantalones largos y avanzar a paso firme, a paso seguro, de la mano con nuestras familias. De la mano con la gente más humilde, que desconfía de la clase política, que desconfía del Estado. Porque seguramente el Estado nunca los acompañó. Y tienen razón. Pero hoy día necesitamos generar confianza. De que se está trabajando con honradez y transparencia. Que los contratos que se firman se van cumpliendo. Los compromisos de inversión de las empresas se van cumpliendo. Y por eso venimos a chequear cómo se va ampliando este puerto, ganándole tierra al mar, colocando las grúas pórticos, colocando infraestructura que permita más trabajo para los paiteños y paiteñas, que permita darle mayor capacidad de recepción de contéiner, de salida de contéiner, que permita que más piuranos se animen y apuesten a poner su empresa de exportación, de importación. Que los piuranos, las piuranas vean, no solamente tengan fe, sino que vean cosas concretas. ¿Qué es lo que requiere el pueblo? El pueblo está cansado de palabras. El pueblo quiere obras. Y si esta es una obra que va a ayudar a recuperar la confianza del pueblo en su región, en su estado, pues en buena hora sigamos construyendo más infraestructura que nos permita generar y consolidar el desarrollo que necesitamos hoy día en el país. Que necesitamos hoy día en el país para competir, no solamente entre nosotros, sino con los países vecinos y con los países del Asia-Pacífico, que son los que están comercializando, introduciendo sus productos en el Perú, y nosotros necesitamos llevar nuestra exportación para allá. Por eso estoy con la ministra del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, y Transportes y Comunicaciones, para poder juntos entender que estos proyectos son multisectoriales, que no solo involucra a lo que es el tema portuario, sino lo que viene implícito en el tema portuario. Así que, señores, este tipo de obras, el tipo de cumplimiento con las metas que se comprometió la empresa Eruandinos en poner la plata para seguir ampliando la infraestructura de Paita, está bien, porque está dentro de los términos. Pero queremos que sigan construyendo más, que se siga generando más empleo para Piura, para los piuranos, y que esto sea parte de toda esta infraestructura que permita desarrollar la gran macronorte, como la gran macrorregión que debe sacar al Perú adelante. Piura, Lambayeque, Cajamarca, regiones potentes, Tumbes, Amazonas, regiones con turismo, regiones fronterizas. Y Loreto, la región más grande del Perú, que tiene frontera con Ecuador, Colombia y Brasil, no podemos dejarla aislada si no la integramos con una infraestructura portuaria, con una infraestructura de conectividad, y con los recursos y un plan de desarrollo, y con patriotismo, trabajar juntos de la mano, para seguir desarrollando Piura y todo el Perú. Así que, muchas gracias por invitarme a ver esta obra. Muchas gracias, porque yo al principio tuve desconfianza, pero ahora veo que se están cumpliendo los plazos de inversión, y veo que esto genera más desarrollo, veo más empleo. Y si eso está bien, y si eso ayuda a generar más ingresos para el desarrollo de Piura, pues sigamos avanzando, sigamos en esa línea, porque necesitamos mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.